Desde la Dirección Técnica de Cultura se invita a los interesados en participar de la Cátedra Municipal de Patrimonio y Construcción de Paz, acercarse a esta institución e inscribirse. Esta cátedra se estará realizando durante todo el año y quien participe de ella será certificado como vigía del patrimonio sonsoneño. Esta cátedra consiste en conocer realmente en un principio todos nuestros museos, ya que es una alianza con la Red Museos de Sonson, la cual a través de su estrategia Museo Vivo Escuela Activa logra llevar a cabo la cátedra con diversos talleres, los pasemos presenciales y virtuales. Nos pueden escribir al correo redmuseos.sonson.com, también pueden venir acá a la Casa de la Cultura, llamarnos, también tenemos en nuestras redes en Facebook e Instagram, donde nos pueden escribir, ahí están nuestros números de teléfono también para que se contacten directamente con los guías. De acuerdo a las circunstancias, los días y horarios para realizar la cátedra se podrán acordar. Pues inicialmente la idea es que se inscriban los grupos, ya después de que tengamos como los datos de las personas interesadas nos comunicaríamos con ellos, porque pues con el momento en el que estamos pasando no estamos promocionando mucho tener grandes grupos de manera presencial, sin embargo lo estamos haciendo con todas las medidas de bioseguridad y muy escasos pues los grupos presenciales. Ya la idea es que sea también virtual, ya tenemos grupos que hacen algunos recorridos presenciales, talleres virtuales como para evitar el estarnos digamos contactando tanto, pero ya como le digo de la manera que desee el grupo que se inscriba. La invitación es a docentes, estudiantes y comunidad en general a aprovechar estos espacios de formación que brinda la Dirección Técnica de Cultura.